Hola, hola, bienvenidos. Hoy vamos a pintar unos delfines. Comencé pintando todo el fondo en azul, no tiene que quedar parejo, esto es simplemente una imprimatura. Luego voy a comenzar a ir pintando el movimiento del agua. Para esto voy a utilizar el mismo azul que utilicé en el fondo, que en este caso fue azul talo. Lo voy a estar mezclando con blanco. También en algún momento voy a comenzar a mezclarlo con un poquito de amarillo y negro. Y otra de las mezclas que voy a hacer es con rojo. Las pinturas que estoy utilizando hoy son acrílicos. Estoy pintando sobre un papel Canson Mixed Media. Este trabajo puede hacerse también en óleos si así se desea. Continúo pintando el movimiento del agua. En la parte del agua que queda más cercano al primer plano, los trazos se van a hacer un poquito más grandes. A medida que nos vamos alejando, los trazos van a ser más pequeños, más bajos, con menos curva. Esto para sugerir que el agua más lejana está un poquito más agitada. Te recuerdo que la lista de colores va a estar en la caja de descripción. Mientras voy intercalando. Un color y otro no estoy lavando el pincel. Pero si es de tu gusto hacerlo, puedes hacerlo definitivamente. El trazo que estoy dando ahora es bien corto. Es casi un golpe. Me estoy ayudando con un pincel angular. Pero bien puedes utilizar un pincel plano, redondo o el que desees. No importa que en algún momento estemos poniendo un tono sobre otro. El color azul que se dio en la base es simplemente para quitar el blanco del lienzo. Por eso de que demos algún trazo sin cubrir completamente el área y en vez de verse entonces el blanco se va a ver el azul. Que es el tono que se está utilizando para pintar el agua. Aunque el azul del agua va a tener diferentes tonalidades por las mezclas. No importa que se vea este azul oscuro del fondo. Estoy ahora mezclando un poco de azul. Un poquito de amarillo y algo de negro. Si lo quieres aclarar, pues se agrega blanco. Esto nos va a dar un tono azul verdoso. Y continuamos aplicándolo en aquellas áreas donde entendamos o queramos. Si el pincel no te corre suavemente o de manera adecuada, siempre es bueno hidratarlo un poco. En este caso, como estoy pintando sobre papel que es bastante absorbente, yo utilizo agua para ayudarme a que el pincel corra suavemente. Si se está pintando sobre un canvas, puede utilizar algún medio para acrílico. Si va a utilizar agua cuando se pinta sobre un canvas, hay que tener bastante cuidado. Porque si hacemos mucha fuerza, ponemos exceso de agua, podemos levantar la pintura si aún está húmeda. Seguimos marcando ese movimiento del agua. Recuerda que la parte más cercana al primer plano, los trazos son un poquito más grandes. Buscamos hacer la pincelada con forma de curva para sugerir este movimiento. Hay momentos en que también intercalo un poco del azul talo puro. no queda muy fuerte puesto que cuando lo estoy agregando tal vez el que está en el fondo aún está húmedo y se mezcla no quiero acá la parte del movimiento que está más al frente los colores sean muy fuertes deje los colores más fuertes para la parte de atrás en este momento estoy utilizando una tiza para dibujar hay más o menos lo que van a hacer los delfines estos delfines solamente se van a ver parcialmente puesto que están dispuestos para dar un salto fuera del agua el utilizo una tiza porque la tiza me permite corregir en las veces que sea necesario sin echar a perder el trabajo la verdad es que tú puedes hacer el dibujo con lo que más desee voy a hacer otro delfín que también está parcialmente fuera del agua las formas no la estoy perfecta pero si busco verdad en su forma el parecido estoy mezclando un poco de blanco y negro con este tono lo que voy a hacer es de ver tapar o cubrir un poco el azul del agua o del fondo si usted no desea hacer esto de esta manera puede en un principio hacer el dibujo de sus delfines y pintar alrededor de ellos para mí es más fácil pintar todo y entonces agregar los delfines después el acrílico seca rápido así que nos permite trabajar de esa manera pero como siempre digo esto es cuestión de gusto usted lo va a hacer de la forma que más le guste que más fácil se le haga aclaró la mezcla y voy en la parte de abajo agregando el tono más claro este no es el color definitivo como ya dije esta es la primera capa para tapar un poco los tonos de azul que ya hay aplicado en el trabajo voy dando formas con la pincelada la ve mi pincel estoy ahora trabajando un poco lo que es el brillo aunque esta no es la forma definitiva como va a quedar vamos a trabajar poco a poco en capas mezclo azul en este caso azul talos con un poco de rojo el azul predominó en la mezcla es un tono de violeta oscuro y voy a aplicar este tono sobre la capa en tono gris que ya tiene este delfín que es el brillo que me da más un poco de rojo el azul voy a estar intercalando tanto los tonos oscuros como los tonos más claros estos tonos más claros son por brillos o reflejos también por las áreas que recibe luz más directamente los brillos reflejos no necesariamente van a ser en tonos blancos sino que pueden estar tonos azul claro violeta claro o grises claro todo depende verdad de lo que nos está pidiendo el trabajo en este caso mezcle un poco de violeta recuerda que en este violeta está predominando el azul hago el brillo en la parte frontal y el brillo máximo lo aplico con un pincel más fino más cerca de lo que es la silueta del delfín también voy con el mismo pincel y el tono claro marcando otras áreas en lo que sería la cara de este animal aplico un poco de negro con el negro voy a estar dando profundidad en unas áreas en específico también voy a dar con la pincelada las formas específicas que tiene este animal la parte super en la parte superior hice una mancha en negro que este es el orificio por donde expulsa ese aire continuó trabajando esos brillos esos brillos máximos que son un poquito más claro y con los cuales me está ayudando con un pincel fino vamos a trabajar un poco la parte baja del cuerpo de este animal estoy aclarando la un poco e inmediatamente voy a intercalar un poco de azul mezclado con blanco voy a aplicarlo y voy a integrar lo más que pueda hay momentos en que me ayudo con el dedo para integrar el tono esto lo puede hacer si quiero quiere si es de su agrado, pero también puede utilizar para integrar un pincel limpio y simplemente da un toquecito si el área es pequeña o arrastra un poco el pincel. Sigo remarcando áreas que van más oscuro, ahí utilicé un poco del negro puro y retoqué un poco esta parte del rostro que tiene como un brillo que a la vez nos remarca una como protuberancia en el área. Sigo trabajando en las diferentes partes del cuerpo de este animal. Agregue un poco de violeta sin llegar con el violeta a tocar la parte más clara sino que deje un espacio con el tono más oscuro que utilicé en un principio que fue un gris oscuro, también puede utilizar un negro si así desea. Continuamos trabajando. Damos la forma con una base oscura y luego trabajamos el brillo. El brillo se va a utilizar tonos claros que pudieran ser los que ya me había mencionado de violetas, grises o azules. Voy dando forma con la pincelada. Aquí la parte baja del delfín tiene un manchado en gris bastante claro. Simplemente voy dando unos golpecitos con ese tono en el pincel de gris. Voy a dar el golpeteo y con este mismo golpeteo, además de ir manchando, voy integrando. Estoy utilizando un pincel semiduro. Voy a estar haciendo aquí la técnica del pincel seco para agregar algunos brillos. Con esta técnica simplemente es el pincel seco. Muy poca cantidad de pintura en los pelos o las celdas, como les quieran llamar. Entonces voy aplicando, arrastrando el pincel lo más que pueda hasta depositar todo el color que está en el mismo. Si por casualidad aclaras demasiado algún área, simplemente vuelves a tocar el tono que utilizaste oscuro. Lo aplicas y lo integras un poco sobre ese manchado más claro que ya habías hecho y que pues estás corrigiendo. Seguimos trabajando para buscar esos brillos. Si por casualidad agregas demasiada pintura al pincel, manchas demasiado el área, simplemente coges un trapito, sacas el exceso de pintura del pincel y comienzas a pasar el pincel en el área que quieres eliminar un poco el color. Vas tocando el área y limpiando el pincel, tocando el área y limpiando el pincel, así eliminas un poco el exceso. Cuando ya no hay mucho pintura depositada, pero aún sigue claro, entonces agregas encima un poco del tono oscuro que ya habías utilizado. Vamos a comenzar a trabajar el otro delfín, es prácticamente lo mismo, se va a repetir los tonos, un tono agrisado para tapar un poco ese color o colores azul que hay en el fondo. Con la pincelada buscamos la forma, claro está. Y luego vamos a ir trabajando con los tonos azules, grises y violetas. Voy en este caso a ir también corrigiendo un poco la forma de la mancha clara, que la había dejado como muy por debajo y es un poco más extendida en un lado, así que la extendí y las correcciones que haya que hacer, pues se van haciendo a medida que vamos avanzando en el trabajo. Aquí estoy aplicando un tono de violeta que ya sabes es mezclando el azul con el rojo, en este caso va a estar predominando el azul. Agrego blanco para aquellas partes que deseo o necesito aclarar un poco más. sin lavar el pincel toque el negro y voy a estar definiendo una mancha oscura que hay en el costado. Sigo trabajando con mis tonos de violetas y tonos azul claro. Ya sabes que este es el azul claro, es uno de los tonos que se está utilizando para dar o marcar algún brillo que tenga el delfín. Al igual que hicimos con el otro delfín, la parte superior tiene unos brillos con una forma definida que hay que ir agregando. Lo estoy haciendo con un tono de violeta claro. Para la parte frontal voy a dar una base oscura y luego voy a definir los brillos como hicimos anteriormente. También trabajo la parte más baja del animal y a la vez que la voy trabajando también hago las correcciones que sean necesarias. Mezcle un poco de azul blanco con un poquito de negro para dar un poco de color azul, un azul grisáceo no muy brillante en la parte baja. Si se quiere aclarar o oscurecer pues se va a añadir un poquito más de azul o un poquito de blanco dependiendo del caso y lo va a aplicar. Utilizo mi pincel para dar los brillos, el pincel de salida corta, que por cierto puede ser un pincel semiduro normal de salida larga, normal. Para hacer esta técnica no tiene que ser, es que a mí me gusta este pincel, es el único que tengo y me encanta. O sea, para utilizarlo en la técnica de pincel seco a mí me encanta este. Sigo trabajando, como ya dije, pues si es la técnica de pincel seco, poca cantidad de pintura, aquí estoy remarcando un poco aquella zona oscura que la perdí, la remarco nuevamente y continúo trabajando con mis tonos de violeta. Aquí aclare un poco más para darle ese brillo. Voy marcando con la pincelada, la forma. Con el pincel fino estoy, o me dispongo a marcar algunos áreas de brillos que son más marcados, más claritos. Debo señalar que es que me preguntan mucho el número del pincel finito que tengo, que estuve utilizando ese pincel, es uno que se me dañó las celdas y lo que hice fue cortarle este pelo hasta quedar en el grosor que yo necesitaba en el momento que lo corté. O sea que no puedo darle un número porque no es un pincel que viene así, no está hecho por el fabricante, sino que está adaptado a la necesidad que tenía en un momento dado de un pincel en ese grosor. Así que si tienes algún pincel que se ha dañado, no los botes que sirven para hacer detalles, tanto de follaje, maleza o para cortarlo y adaptarlo en momentos específicos. Continúo trabajando agregando mis luces. Ya sabes que las luces máximas las voy a hacer un poquito más claras que los demás reflejos. Voy trabajando de a poco, dando las manchitas que necesita en esta parte baja este delfín. Estoy haciéndolas con un tono agrisado. En este momento estoy trabajando un poco el agua. Aquí la forma la va a cambiar un poco porque el agua va a estar como brincando según el delfín o los delfines van a estar saliendo de la misma. Así que vamos a dar pinceladas sugiriendo ese brinco del agua. Pero también vamos a estar reforzando el brinco del agua. Estaba haciendo el pincel en el pincel de la raza. Aquí agregué blanco a la mezcla y me voy a hacer la espuma. Aquí se crea cuando cualquier un pan sale expulsado del agua. Voy a poner todavía el blanco a la mezcla, la mancheta, la maria con el azul a la mezcla. De robo. Y con eso trabajando. Voy a estar marcando un poco la forma del... Tengo que marcar la forma del agua porque no se prende la forma del pincel. Y con eso cuidado, ahí tiene pincelada. Y con eso voy a dejar que... Aquí hay que aprovechar el agua que no se prende la forma del pincel. Y con eso voy a dejarmos la forma del pincel. Vamos a marchar el uno de los que está llamando. Allí tenemos que ir a la mano. ¡Gracias! ¡Gracias! pincel especial, estoy utilizando el angular, lo pongo de lado y doy el golpeteo, lo puedes hacer con cualquier pincel redondo, plano el que desees estoy aquí repasando un poco más la espuma damos también un poco de movimiento a esa parte del agua agregue un poco de azul sin lavar el pincel, así que el tono me va a quedar claro porque tengo residuos de pintura en tonos claros en el mismo continúo dando la pincelada en la dirección que es necesaria para sugerir el movimiento de una forma específica ahora voy a trabajar un poco el agua en general repaso las partes que ya están hechas o hago cambio en este momento también se puede hacer algún cambio si es necesario recuerda que la pincelada en la parte de atrás va a ser más pequeña más corta para sugerir un movimiento más agitado en el agua aquí estoy agregando pocas cantidades de blanco para sugerir que hay espuma también y vamos a trabajar en general los detalles que debemos agregar cambiar para llegar u obtener el resultado que deseamos bueno amigos a este video no queda mucho más por explicar así que yo me voy despidiendo te dejo con el final del mismo y será hasta el próximo bye bye chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.